Hola amigos, soy Michael Rajal y os traigo una nueva entrega de la sección de entrenamiento en ajedrez con miniaturas. Hoy es la sexta entrega, si no estoy equivocado, y nuestro protagonista de este domingo didáctico es el quinto campeón del mundo, Max Ewe. Fijaros que estoy haciendo miniaturas de todos los campeones del mundo, pero además he incluido a Paul Morphy, que para mí fue el primer campeón, digamos, no oficial. El oficial fue Steinitz. Por tanto, siempre iremos uno por delante, ¿no? Hoy os traigo una partida miniatura de Max Ewe. En el momento de jugar esta partida, Max Ewe ya no era campeón del mundo, ya había perdido... Hacia años que había perdido el título. De hecho, si miráis las notas, ahí ya os menciono que derrotó a Lequine en el año 35, 1935, después de un match a 30 partidas y un dato que yo no conocía, que se jugó en 13 ciudades diferentes durante 80 días, ¿no? Es reírse hoy de estos matches cortos de 12 partidas que jugamos hoy en día, ¿no? En aquel entonces eran, fijaros, 30 partidas en 13 ciudades. Aquí era un evento espectacular. Y entonces esta partida corresponde cuando ya él tenía 56 años, jugó un match de entrenamiento, o match de exhibición más bien, no de entrenamiento porque se podría llamar de exhibición de dos partidas. Algunas fuentes mencionan tres partidas. Yo he encontrado dos. Contra Bobby Fischer. Fischer tenía 14 años, ya había sido campeón juvenil de Estados Unidos, por lo tanto ya era un jugador destacado. Y cuando Ewe estuvo de gira en Nueva York, hizo un match de exhibición con Fischer en el Club Manhattan de estas dos o tres partidas. Algunas fuentes mencionan tres, algunos dos. En todo caso, la partida más conocida de ese match fue esta miniatura que Max jugó con Fischer. Una partida bastante rápida, como vamos a ver, que fue una buena victoria de Max Ewe. Evidentemente Fischer no estuvo a un buen nivel, aunque ya era un jugador muy fuerte, con 14 años. Ya os digo, hoy en día se le estimularía un rating de 2.400 fi de más o menos en esa época. Mientras que Ewe sería un gran maestro fuerte. Entonces es una partida interesante y la verdad es que bastante instructiva. Para los que sois nuevos a este vídeo, a esta sección, acordaros que la partida es muy corta, el vídeo es corto, pero cada... hacia la jugada 10-12 va a haber cuatro o cinco momentos donde aparecerá una medalla azul aquí arriba, donde está esta medalla amarilla, saldrá una medalla azul. Y eso indica que tenéis que pausar el vídeo y pensar durante unos segundos o unos minutos para acertar la jugada. Luego vosotros lo apuntáis y luego veis si habéis acertado la que yo os digo. Entonces vamos con la partida. Ewe es go de 4 y Fischer planteó en gambito de dama. Un gambito de dama declinado, bastante estandarizado. Aunque es curioso que ha empezado con caballo f6 en lugar de con d5, pero es una transposición. Entonces Ewe se decide probablemente el cambio, probablemente de corte estratégico que fue popularizado esencialmente por jugadores como Bob Binic y por tanto en la época en la que se jugó esta partida ya era bastante popular la mente del cambio del gambito de dama, ¿no? Arfige 5. Y aquí Fischer optó por jugar Arfil b4. Y esto, como ya veis una nota que pongo ahí, de hecho transpone a la defensa Nilsu India el sistema Leningrado que se caracteriza por este Arfige 5 y en concreto una variante donde hay un cambio de peones bastante rápido en d5. O sea que se ha producido aquí una transposición una transposición del gambito de dama a la defensa Nilsu India. Claro, con Arfil e7, pues se mantiene el esquema del gambito de dama. Entonces e3, h6. Aquí es posible cambiar en f6. Hay una línea que es cambiar en f6 y jugar dama a b3 atacando el Arfil y el peón que prácticamente obliga al negro a cambiar en c3 y esta posición es bastante jugable con opciones para ambos bandos. Para aquellos de vosotros que os gustan estas variantes teóricas pues es una opción interesante. Pero, bueno, jugando contra un rival inferior ev prefiere mantener máximas piezas en el tablero y juega a f3 h4 manteniendo la clavada y Fischer juega a c5. Claro, esta jugada a c5 automáticamente implica que Fischer está dispuesto a tener un peón aislado en d5 en caso de que el negro haga d por c5 en cualquier momento. Pero, bueno, es perfectamente jugable y completamente teórico. Entonces, d por c5, como veis, es perfectamente jugable pero ev prefirió el desarrollo de Arfil d3 parece perfecto caballo c6 presionando sobre el peón y caballo g2 y ambos jugadores están colocando las piezas de forma muy razonable. El negro tiene este problema del caballo clavado es, digamos, su principal problema en la posición mientras que el blanco tiene el caballo en e2 que no está tan bien situado como si estuviera en f3, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene pequeños defectos en su posición pero por lo demás está muy normal. Entonces, en roque era posible pero Fischer y Fcxd4. Y yo no creo que sea un fallo esta jugada pero sí que es verdad que ceder la tensión facilita el juego del blanco. El blanco no tendrá tantas opciones de desarrollo si el negro puede jugar c4 en cualquier momento. Entonces, bueno esto simplemente es un dato a tener en cuenta pero no es un error. Peón por peón y en roque. Roque en roque y ahora mejor jugada en mi opinión al fil e7 no tenemos intención de cambiar el caballo porque este caballo está protegiendo por tanto vamos a retroceder al fil y eliminamos la clavada. Para mí esto hubiera sido la mejor jugada. Pero en lugar de esto Fischer hace al fil e6 y esto sí que me parece que es una jugada un poco dudosa. No mala pero un poco dudosa. Arfi c2 buena jugada buena jugada de de ewe y no tan evidente. Torre c1 era otra opción. Claro, como veis por la flecha el blanco está preparando montar la batería para colocar la dama aquí en la casilla de 3 que sería una casilla muy óptima y en cualquier momento poder penetrar en h7. al fil e7 y ahora viene la primera jugada donde podéis pausar el vídeo tomar una pausa y decidir qué haríais vosotros con blancas en esta posición. Bien, blancas aquí decidieron presionar correctamente en mi opinión el al fil pobremente situado en e6 y jugó caballo f4 una buena jugada. Está planteando en algunas variantes cambiar en e6 y después la casilla g6 que es blanca quedará muy debilitada. Buena jugada caballo f4. Entonces aquí dama d7 es la mejor jugada para Fischer a lo que seguramente Ewe hubiera jugado torre 1 y parece claro que el blanco tiene una posición un poquito mejor en esta posición. Nada contundente de momento pero entre las amenazas por el flanco más la columna abierta o semiabierta abierta de hecho pero cerrada por piezas negras el caballo bien situado yo creo que hay muy buenas opciones aquí. Fijaros que nunca vale g5 evidentemente por caballo por al fil. Sin embargo Fischer no estaba fino o estaba quizás demasiado presionado por la presencia del antiguo campeón del mundo acordaos que en esa época las partidas no se miraban por internet o sea habría 50 o 60 personas en el Manhattan Club mirando la partida es decir esto es una presión importante para un niño de 14 años jugada B6 una jugada mala la idea es atacar el peón pero por lo general cuando se están atacando el flanco de Reyes y el centro no es buena política llevar la dama al otro flanco del tablero medalla azul os toca decidir bien al fin por F6 espero que muchos de vosotros habíais decidido por esta jugada que elimina el caballo que es el mejor defensor del rey y ahora evidentemente la dama va a ir a D3 y amenaza Matenuna bien como parar este mate pues bueno la única opción es quitar la torre porque fijaros que si G6 caballo por E6 dama por G6 y dama por E6 y esto hay que abandonarlo porque son demasiados peones pero Fisher que ya era un buen jugador había previsto esto cuando hizo dama B6 él simplemente previó apartar la torre seguramente confiando en que la entrada de la dama no tiene por qué ser decisivo siempre que el rey puede meterse aquí en el centro y el alfil defiende la posición es muy peligroso esto pero él contaba con ganar el peón de D4 o bien con jugar caballo B4 contaba con estas dos jugadas lo que no contaba es la excelente jugada del blanco en esta posición os toca decidir que habéis decidido tal vez torre A1 brillante es verdad que si alguno de vosotros ha puesto dama A7 hack y luego torre A1 os la daré también como buena pero como dijo Tarras o fue Tartacover no creo que fue Tarras más vale la amenaza que es ejecución amenaza caballo por alfil pero el movimiento de la torre tiene una idea aún más sutil que vamos a ver a continuación el negro juega caballo B4 y ahora os toca de nuevo decidir y por qué hizo torre A1 entonces si la dama defiende el arfil por qué hizo torre A1 tomar la pausa y decidir para jugar A3 gran jugada y ahora vais a ver por qué también servía con la misma idea arfil F5 si alguno de vosotros ha elegido arfil F5 también funciona caballo por alfil y ahora la jugada que complementa A3 y de hecho complementa torre AC1 ¿cuál es la jugada que complementa estas dos jugadas? medalla azul tenéis que decidir pausáis y decidís muy bien pues si habéis decidido la jugada caballo por D5 estáis en gran forma efectivamente ataca la dama quita la casilla de E7 con lo cual amenaza dama H8 mate otra vez y ahora vemos la importancia de la torre aquí porque después de torre por caballo por Fischer tuvo que abandonar porque está a punto de recibir mate y dama y la clave es que si arfil por caballo esa torre que hemos colocado antes en E1 corta la salida del rey y por tanto dama H8 es mate con tomate entonces esto es la miniatura de de Ewe una partida fantástica que nos permite sacar algunas lecciones o conclusiones como podéis ver ceder la tensión en el centro demasiado pronto puede ser un error es una cosa que hay que pensar bien siempre que el negro haga un c por d4 en estas posiciones muy importante no alejar la dama demasiado del flanco de rey cuando se prevé un ataque en ese sector porque la dama es la pieza con mayor movilidad y por tanto es la mejor pieza defensiva y luego mucha atención a las baterías tipo arfil c2 dama d3 o sea Fischer no tenía mucha experiencia pero ya tenía que haber supuesto que si iba a ser un problema para él espero que os haya gustado la partida a mi me ha gustado bastante yo no conocía esta partida y justamente analizando esta y otras partidas para esta sección pues estoy conociendo algunas partidas que yo no conocía y me van muy bien para mejorar mi conocimiento general de la jerez ¿no? hemos llegado a mil suscriptores gracias a todos vosotros yo estoy súper contento y he estado dándole vueltas a alguna actividad que podría hacer para celebrar esto y estoy acabando de perfilar una idea que creo que tendrá bastante interés y que podréis muchos de vosotros participar de forma directa pero en todo caso voy a guardarme la idea para un vídeo de dos minutos que publicaré esta noche con la idea ya expresada para ver si queréis participar hasta entonces muchas gracias y vamos a por los dos mil hasta luego ¡Gracias!